Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al colectivo Taga en Estelaris. Vamos a revisar la superficie de los planetas en busca de más créditos energéticos, porque si no recuerdo mal tendremos por aquí algunos cuantos edificios energéticos que podemos mejorar, pero antes vamos a atender esto que es más urgente, hombre, revela el recurso polvo piterano, producción de comida más 10%, esto nos viene genial, a ver si tenemos en algún sitio este recurso. No veo yo que lo tengamos, ah, sí, tenemos por lo menos aquí una unidad de este recurso, bueno, no viene mal, no viene mal, me gustaría tener al menos dos, habría sido realmente bueno para poder comerciar con algún otro imperio que lo pueda pedir, habría estado bien. Pero tampoco me voy a quejar, venga, tenemos una unidad de este recurso, así que nada, nueva investigación, ¿qué tenemos por aquí? Hospital fronterizo, esto supone velocidad de crecimiento más 20%, producción, la sociedad y también a estos puntitos de unidad que tanta falta nos hacen. Estaría bien si no fuese por el mantenimiento, que son dos créditos energéticos, y luego tenemos hipercomunicación local, foro de hipercomunicaciones. Entonces, producción de puntos de unidad, 6, esto nos podría venir genial. Manipulación atmosférica, nos permite cambiar el clima de los planetas al terraformarlos, también es importante, pero voy a optar por el foro de hipercomunicaciones, hipercomunicación local por esos puntos de unidad y además producción de unidad más 10% como modificador de planetas. Vamos por aquí y vuelvo a activar la partida. A ver, estaba yo mirando, mirad, ya que estamos por aquí, iba a mirar esta planta energética, esta central energética, pero voy a aumentar este edificio al siguiente nivel para tener más puntitos de unidad y por aquí voy a hacer lo propio. Exactamente lo mismo, pasamos a nivel 2 y esta planta energética, pues también, ya llegará el momento de actualizar estas redes mineras a nivel 2 y sacar más producción en cuestión de minerales. De momento me apetece centrarme en los créditos energéticos. Vamos a ver en Gilprimprimus, que la verdad está esto pues bastante desolado en cuanto a población se refiere. No sé si podemos establecer algún edicto, proyecto de infraestructura agrícola de sobrecarga de capacidad, no, algo para llamar a más gente, que vengan aquí todos una llamada de colonización, subsidios agrícolas, nada, sobrecarga de capacidad por aquí, nada de producción, da un poco de infraestructura, menos todavía. Bueno, habrá que seguir esperando, dejando que esta población crezca a su ritmo. Lo que sí podemos hacer aquí, por ejemplo, es construir una planta de energía básica, viene bien, y en alguna de estas casillas, cuando tengamos algún habitante disponible, bueno, tú, por ejemplo, podemos levantar otra central energética. Casi que la voy levantando ya, porque no creo que tardes mucho en desarrollarte por completo. Podemos establecer por aquí una central de energía, requiere administración planetaria. Vale, pues no ha dicho nada. Requiere administración planetaria y todavía tenemos un simple refugio de nave reciclada, algo muy cochambroso, así que nos quedamos con unas ganas. En fin, fuera, esto fuera, ya lo tenemos. Me gustaría incrementar la presencia militar, aunque sea en los planetas que sí podemos controlar directamente, a través de ejércitos de defensa, unos cuantos ejércitos de defensa. Aquí en la capital, adicionales, en Asiles Primus, más ejércitos de defensa. No me he preocupado mucho de ello, y bueno, siempre viene bien, y además, como bien más que es recomendado, pues oye, tener unos ejércitos de defensa en estos planetas, que sean de tipo profesional, no las milicias que salen automáticamente a la hora de defender el planeta, pues siempre viene realmente bien. Y esta nave de construcción que ha terminado ya sus tareas, vamos a darle, pues nuevas instrucciones. En principio, nos quedaría por explotar aquí otro yacimiento de minerales, que de momento voy a dejarlo sin tocar. Me apetece venirme aquí al sistema Robanic. Estamos desarrollando por aquí unos laboratorios científicos en estos dos agujeros negros, y quiero venirme aquí a Robanic por el tema de la ciencia especialmente. Porque aquí en Jedi, ¿qué tenemos disponible? Están muy dispersos, están muy dispersos estos minerales. Vamos a venir para acá. Nave de construcción, por favor. Estación de investigación aquí. Podemos establecer otra más en este planeta. Y hombre, aquí hay tres unidades de mineral que podemos sacar de una sola tacada. Venga, vamos a por ello. Adelante. Y quería revisar también, si es que son muchas cosas las que van surgiendo. Hombre, proyecto especial terminado. Nuestra nave científica completó su misión científica en Baordo, volando bajo y por la noche. Las lanzaderas de la nave científica usaron pulsos electromagnéticos para desactivar los primitivos vehículos de combustión de los nativos. Luego se dieron y recogieron a sus ocupantes, mientras que otros equipos diseccionaron a parte del ganado local. Ganado local, ojo, para obtener muestras. Parece que nuestra misión en el planeta ha pasado desapercibida, salvo por algunos informes de luces inexplicables y un incidente en el que una de las tripulaciones usó los motores de su lanzadera para trazar diseños circulares en un cultivo. Han sido amonestados. Sí, es que vaya entretenimiento que tenéis. Un trabajo bien hecho, salvo por esas circunstancias. Ganancia de investigación en sociedad. 350 puntazos que nos llevamos directamente. Genial, salvo por ese entretenimiento de nuestra tripulación haciendo figuritas por aquí y por allá. En fin, bueno, vamos a tener un poco de mangancha con ellos. No nos vamos a cebar ni a sancionarles, aunque se lo merecieran. Vamos a ver. Nuestras naves de construcción, las naves científicas. ¡Hombre! Gilpin Primos ha acabado su cura de construcción en superficie. Perfecto. Muy bien. Genial. Venga. Quiero mirar también el tema de las estaciones espaciales que tenemos ahora mismo, a ver si puedo mejorarlas. Aporto espacial de nivel 4, ¿no? De momento estamos investigando el nivel 4 y no, lógicamente, pues no podemos actualizar a nivel 4 hasta que no lo tengamos actualizado. ¡Hombre! ¿Y esto? Udlorans, conseguidos más bichos para nuestro Xenophore. La tripulación de la nave científica ha conseguido capturar a un pequeño grupo de Udlorans en la gelada superficie de Gilpin Primos. Estos omnívoros blancos y peludos se hacen un ovillo y ruedan por los campos nevados del planeta. Velocidades asombrosas. Un animal ha registrado más de 80 kilómetros por hora. O sea, vaya bólidos. Esto ayuda a detectarlos, ya que al rodar levantan grandes estelas de nieva remoledad que... Animaguitos más simpáticos, excelente. Más puntos de sociedad que nos llevamos y un espécimen más reunido. Genial, pues quería mirar yo... Sí, vamos a mejorar este puerto espacial. Vamos a ir mejorándolo. Otra de las recomendaciones que me habéis hecho. Y siempre viene bien, pues, aumentar nuestra capacidad de estos puertos espaciales. Nunca se sabe cuándo se van a necesitar a pleno rendimiento. Y, por supuesto, también aprovechar estos módulos que quedan por aquí disponibles. Reparaciones completadas en nuestra flota tras el ataque a esos piratas. Y, por aquí, rivalidad. Empire of Tidnik. Y el Interestelar Sekh Lokar Hegemony. ¿Dónde estáis vosotros? Estos y estos. Bueno, estas circunstancias, estos imperios nos caen a hacer puñetas. En principio no debería importarnos mucho la política que tengan entre ellos o con otros. Se ha acabado el reclutamiento de ejércitos en Mitran, ¿de acuerdo? Y todas estas naves que estaban por aquí volando de un sitio para otro ya se están reuniendo con nuestra flota principal. Así que, sin problema, más rivalidades. Bueno, si antes era en un sentido, ahora es en el inverso. Lo que está claro es que no se llevan bien entre ellos. Como digo, a llegar cada cual con sus cosillas. Mientras no nos salpique, estamos totalmente tranquilos. Esta flota de combate, ¿dónde va? Ah, vale. A integrarse. Bueno, flota de combate. Es una sola nave. Se va a integrar con nuestra primera flota. De acuerdo. Tal vez, yo creo que cuando lleguemos a 4.000 puntos de flota, podamos empezar a crear otra nueva. Y hablando de crear, necesito, pues tal vez, un destructor más. No, este no. Clase Nostromo, por favor. Ya que hemos personalizado nuestros navíos, pues vamos a ponerlos en marcha. Umbri, a ver, ¿qué pasa contigo? Anomalía en un asteroide. Hemos encontrado algo. No me saben decir que hay que investigarlo más. De acuerdo, venga, pues en riesgo de fallo 30%. Esto no es nada despreciable. Oiga, autónomos Drone 17. Sabes lo que te haces, ¿no? Veremos si es así o no. Investígalo de momento. Tenemos un 30% de riesgo de fallo. Esperemos que no le reviente en la cara este proyecto de investigación. Pero, ¿nos vamos a tirar a la piscina? Veremos si hay agua en la piscina o nos damos un castañazo. Acabado reclutamiento de ejércitos en Axiles Primus. Estupendo. Y estaba yo, pues, sacando aquí en Mitra un destructor. En Axiles Primus quiero sacar, quiero sacar por aquí, planta de montaje de corbetas. Eso, queríais sacar unas corbetillas. Clase Auriga MK3. Una vez que mejoréis el puerto, a nivel 3 os ponéis con ello. Venga. Perfecto. Puntos de reunión por aquí. Ejércitos que tenemos. A ver, tenemos ejércitos en Asbata. Podría mandar aquí algún ejército también. No sé si tendría algún significado, algo relevante. Vamos a embarcarlos y voy a traerlos directamente para acá. En la agricultura es desembarcar ejércitos. Apetece tenerlos por esta zona. Minería independiente. ¿Qué pasa por aquí? En lo profundo de un arieto del asteroide gigante tal. Hemos encontrado algo sorprendente. Hay una máquina de extracción pegada a la roca, excavando en el asteroide. Anda, toma ya. En este peñasco que vemos aquí flotar. Está abandonada y no hay indicios de quién la dejó allí. Si podemos parar la máquina, podríamos aprender algo de la tecnología utilizada en su construcción. Pero hay que darse prisa antes de que la aplaste algún resto aleatorio. Intentad parar la máquina. Abro el proyecto especial, excavación, desbocado, desgozarlo para materiales. Mil de minerales. Hombre, mil de minerales siempre viene bien. Pero... Y si vamos por esta vía, intentad parar la máquina. Venga, a ver qué encontramos. De todas formas, tú no te vayas. Tú no te veas muy lejos. ¿Qué tienes que hacer? 64 órdenes pendientes. Caray. Tienes que venir aquí, después aquí, 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 aquí. Vale. Vale. Vas a tardar mucho. Pero mucho, mucho en realizar todo esto y luego investigar de nuevo esto. Así que mira, vamos a hacer una cosita. Escalación desbocada. Vale, necesitamos una nave de construcción. Estaba pensando yo en tener la nave científica, pero necesitamos una nave de construcción. Así que sigue con tus instrucciones, tranquilamente. Tú no te preocupes. Tú a lo tuyo, que ahora llamo a una nave de construcción que estará por algún sitio. Nave de construcción. ¿Qué tienes pendiente por aquí? Dos órdenes tan solo. Pues mira, luego vas a saltar para acá. Y vas a investigar el proyecto. Venga, adelante con ello. Construcción completada del puerto espacial de Mitra. Acabado su cola de construcción. Muy bien. Estupendo. A ver por aquí. Aciles Primus. Podemos añadir aquí otro espacio. Vamos, otra instalación muy de ingeniería. Actualmente tenemos montaje de corbetas y defensas sincronizadas. Aparte, lógicamente, de las defensas láseres, que estas son las estándar, que vienen de serie. Nos podría convenir alojamiento de la tripulación. Mantenimiento de naves menos 10%. Hombre, esto siempre viene muy bien. Y la red de paneles solares tampoco viene mal. Muy bien ingeniería. Por aquí, lo único que tiene mantenimiento. Velocidad de reparación de naves más 50% y mantenimiento de naves menos 5%. Academia de la Flota. Uh, mantenimiento. Cuatro puntos energéticos. Probabilidad de acertar. Hombre, esto viene bien. No te voy a decir que no. Pero yo creo que podemos reducir el mantenimiento de naves con un alojamiento para la tripulación. Venga. Estación de investigación terminada en Tunari Vortex, que es aquí. Y esta nave de construcción, pues que vuelve a estar disponible para asignarle nuevas instrucciones. A ver dónde te llevo yo. Bueno, podemos sacar minerales, lo sé. Más minerales. Aquí tenemos un montonazo de ellos. Pero muchos, 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 muchos. Y por aquí tenemos algo que rascar. Sí, tenemos por aquí todavía... Tenemos todavía unas cositas interesantes que sacar, ¿eh? Por aquí, aparte de investigar estos sistemas que hay en esta zona y que no conocemos para nada. Lo que sí voy a hacer es traer, por ejemplo, a esta nave de construcción, a levantar aquí una estación de investigación. Eso nos viene bien. Y me gustaría que alguna nave científica explorase estos sistemas. Y de momento las tenemos todas ocupadas con otros eventos. Nave científica en Evangelium. ¿Dónde porras está esto? Aquí arriba. Espérate, ¿dónde estás? Ahí, vale, vale, vale. Y tienes todavía... Estás con estas investigaciones. Conseguir los animalitos para el zoo nos está llevando mucho tiempo. Y esta otra está en rana. Y tienes todavía una orden más. Base minera. A ver. Ah, estás con este proyecto. Bueno, no te queda tampoco mucho para terminarlo. Y te queda una orden pendiente. Restos en Nasira, ¿de acuerdo? Es verdad que tienes que analizar todavía esos restos. Bueno, pues con calma. Ya os he comentado que no podemos sacar más naves científicas. Porque, bueno, podemos sacar todas las que nos dé la gana. Mientras tengamos mineros para fabricarlas. Lo que no podemos hacer es reclutar de momento más científicos. Porque tenemos el cupo lleno. Se ha sondeado todo el sistema de maraz... Marazis, demonios. No puedo construir estación de investigación en Hieroscan. Recursos recuperados. Ostras. Ostras. Vale. Cuéntame qué ha pasado aquí. ¿Nos hemos comido ya a todos? Sí, sí, espera. Vamos a leer esto. Me parece que nos hemos comido ya a todos los pajaritos. Y como veis, pues... Esto ha quedado totalmente despoblado. La leche. Esto era lo que yo me temía. Pero bueno, es que siendo mente colmena... No queda otra. Es que no queda otra. O nos los comemos o los expulsamos hacia otro sitio. En cualquier caso, estos planetas quedan vacíos por completo. Tras investigar los agujeros de perforación de Rana 1, nuestros arqueólogos encontraron los restos fosilizados de más de 100 mineros irasianos en el fondo de uno de ellos. Parecen víctimas de la viruela jaboriana que propició la caída del concordato irasiano. En un vano intento de evitar que la enfermedad se extendiese, sus camaradas arrojaron los cuerpos dentro de unos de los agujeros antes de evacuar el planeta. Un hallazgo interesante, un artefacto irasiano que recuperamos y ganancia de investigación e ingeniería 150 puntos. Ha sido aquí en el sistema Rana, menos mal que... Bueno, nada, si lo podríamos haber investido igualmente, pero es que fijaos que nos hemos quedado aquí... A ver si permite la expresión con el culo al aire, porque ha desaparecido todo. Un hallazgo interesante, venga. Vamos a ver, pues esto tenemos que arreglarlo de alguna manera. Y la manera de arreglarlo es con la colonización. Tenemos disponible por aquí un planetita. Mundo de Tundras. Creo recordar que en este sistema... El mundo Gaia, de acuerdo. Este ni lo tocamos, que si no se cabrea el imperio caído que tenemos aquí al sur y no es plan. Pero aquí tenemos que colonizar. Tenemos que colonizar porque es que fijaos, este es un sistema muy rico en muchos aspectos y ahora mismo ha quedado aquí en tierra de nadie. Así que, sin más demora, vamos a sacar de aquí una nave colonia. Adelante con ello y tenemos tecnología investigada. Y yo aquí con el juego en marcha, sin darle a la pausa, ni gaitas... Venga, alegría. Las técnicas más punteras de construcción dan puertos espaciales... Vale, genial. Planta de montaje de destructores y luego puerto espacial de nivel 4. Nueva investigación disponible, por favor. Uy, lo que he visto. Uy, uy, uy. He visto cruceros. Y yo cuando veo cruceros lo investigo de cabeza. Es que me podría fijar en todo lo que hay por aquí. Que hay cosas realmente curiosas como estos misiles de antimateria. Pero no, me voy a ir de cabeza por los cruceros. Ah, por ello. 32 meses que se nos van a hacer eternos. Pero bueno, nos ponemos ahí a fronteras cerradas. Os hemos permitido moveros libremente por nuestros territorios durante demasiado tiempo. Hoy marcamos el límite. Sois unos desagradables. Así, con todas las letras, la minicompat. Y... Vosotros. Vosotros. Pues vaya. Pues vaya. Sí que sois caprichosos. Orden de flota. Vale. Pues esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Nave de construcción. Claro, esta que se iba a venir para acá. Pues ha quedado con las ganas. Lo dicho. Vamos a colonizar aquí. El sistema Ierriamun. Nos vamos a venir para acá. Y lo uniremos a este sector. Así de simple. Podemos colonizar incluso un planeta más y manejarlo nosotros mismos. Pero prefiero alguno que esté en nuestras inmediaciones más cercano a nosotros. Fronteras cerradas. Os hemos permitido moveros libremente por nuestros territorios durante... Y Mord, Dinastia y Unión. ¿Quiénes sois vosotros? Vosotros también. Bueno. Bien. Muy simpáticos todos. Nada que... Claro que no estemos acostumbrados. Venga. Aquí estamos sacando la nave colonia. Se va a venir para acá directamente. Para acá. Desaparecía en combate. Construcción completada en axiles primos. Hemos acabado aquí nuestra cola de construcción. ¿Cuántos puntos tiene? Primera flota de combate. Ya tiene 4.000 puntitos. Ricos, ricos. Punto de reunión fuera. Esta flota, por favor, que se venga para acá. La vamos a mandar a la órbita de este planetita. Veniros para acá. Una científica que está por ahí perdida. Esta flota de transporte. La tenemos aquí. Se va a venir para acá. Claro, tenía por aquí unos cuantos ejércitos. Desembarcar ejércitos aquí. Vosotros también. Aquí desembarcar ejércitos. Se ha salido todo el sistema Uscomia. ¿Dónde porras está esto? Uscomia, Uscomia. Aquí. Sería interesante encontrar... Bueno, ya no vamos a encontrar... O tal vez sí. Estaba pensando en algún planeta habitable. Aquí en medio. Sería bueno. Pero no es el caso. Nos quedaría por investigar este sistema y este. Pero se encuentran ocupados aquí por flotas hostiles. Y ahí no me voy a meter de momento. Nave de construcción. A ver. Tú tenías grandes planes y te has quedado con las ganas. En cualquier caso, a ver si por aquí podemos hacer algo. Poca cosa. Poca cosa. Porque hay que investigar estos sistemas. Y nuestras naves científicas están totalmente ocupadas y está desaparecida. Así que vamos a ver. Vamos a sacar por aquí unos cuantos minerales. Y investigalo, por favor. No te quedes con la duda. Proyecto especial fallido. No pudimos detener el taladro fuera de control hasta que fue demasiado tarde. Desenterró demasiado y quedó aplastado bajo el peso del detrito rocoso creado al excavar Mikachis en la mar. Ganancia de minerales solo 500. Frente a los mil que podríamos haber recuperado de la otra manera. Pero bueno, nunca se sabe cómo va a salir esto. Bueno. 500 créditos realmente buenos. Aciles primus, por favor. Vete sacando unas corbetillas. Ahí estamos. Nave de construcción por aquí. Venga. Pues te vas a venir aquí. Vamos a levantar unas cuantas estaciones mineras. Por lo menos un par de ellas. Tampoco nos cebemos mucho. Es que no salían aquí las órdenes de construcción. Vale, vale, vale. Ahora sí salen. Sistema sondeado. Sondeado todo el sistema de Uscomia afuera. Anomalía detectada. Eso ya lo sabemos. Y esta otra nave de construcción en el sistema de Siria. Pues vamos a ver. Antares. ¿Quién ha muerto? ¿Científico? ¿Por qué se mueren todos los científicos? Bueno, este ya era mayorcito. 85 años. Vaya. Pues voy a tener que reclutar otro. Qué lástima, qué lástima que sea de una nave científica. Es que se van los mejores. Vamos a reclutarlo. Uno nuevo por aquí. Velocidad de investigación. Velocidad de investigación. Velocidad de investigación. Velicología. Probabilidad de descubrir anomalías más 10%. Tú eres bastante bueno. Lo malo es la edad. No me gusta mucho la edad que tienes. Son 50 años. Venga. Quedas contratado. Quedas contratado, hombre. Axiles. A ver dónde te mando y ahora. Pues vas a investigar estos sistemas. Así de simple. Sondear sistema por aquí. Aquí tenemos bastante entretenimiento. No me voy a meter ahí con esta nave. Como es de esperar. No me apetece suicidarla. Y por aquí sondear estos sistemas. Que están totalmente inexplorados. Ven por aquí. Y por aquí también. Perfecto. Y nos quedaría también investigar estos otros. Que son potenciales a incorporarse a nuestros sistemas. En el momento en el que tengamos. Pues esa nave colonia. Que está a puntito a puntito de salir. Y se va a venir para acá directamente. La quiero pero ya. 99% ahí estamos. Hombre. Velero solar. Esta misión ya ha salido en alguna otra ocasión. Descubrimos. Velero solar abandonado en órbita alrededor. Ta ta ta. ¿Qué hemos obtenido? 150 puntos de investigación en ingeniería. De acuerdo. Vamos a ver un momentín. Nave de construcción. ¿Dónde estás? Nave colonia. Aquí te tengo. Vamos a colonizar este planeta. Es un mundo de tundras. Porque vamos. Voy a revisarlo otra vez más. Mundo de tundras. De acuerdo. Aquí tenemos un mundo ártico. Ahí está. Olvidando. 25%. 75%. Nos vamos a ir para acá directamente. Colonizar el planeta. Vamos a ver. ¿Dónde te asiento yo? La leche. Cantidad de casillas que hay aquí para eliminar. No me gusta prácticamente ningún sitio para establecerme. Pero prácticamente ninguno. Mejor sitio aquí. Pero habría que despejar luego un montonazo de cosas. Venga. Vamos a pinchar aquí. Y adelante con ello. Investigación completada. Desbloque el edificio. Foro de hipercomunicaciones. Genial. Producción de unidad más 10%. En el planeta de producción. Más 6 puntitos de unidad. Nueva investigación disponible. Por favor. Costo de arrasentamiento menos 10%. Y compartir la carga. Esto es un edicto. Bueno. No tenemos esclavos. Producción de recursos. Robótica tampoco. Voy a ir por aquí. El estado viviente. Capacidad de líderes de imperio. Más 2. Nos puede venir bien. Para sacar más científicos. Más naves de investigación científica. Costo de arrasentamiento de líderes. Venga. Vamos por aquí. Adelante con ello. Nave de construcción. Vamos a ver dónde te llevo yo. Es que no me apetece ceparme con la construcción de naves. Digo de estructuras. Para sacar minerales. Porque es que hay que pagarlas. Ahora. Fijaos una cosita. La comida en el momento en que hemos dejado de devorar nuestros conquistados. Ha descendido de forma bestial. Antes no era ninguna preocupación el tema de la comida. Pero ahora se ha convertido en algo a tener en cuenta. Esta nave de construcción. Me parece que la voy a traer para acá. Porque es posible que podamos mejorar algo. En el momento en el que investiguemos. Pues todas estas. Estos planetas. Estos sistemas. Construcción completada. Porto espacial en las Giles Primus. Ha acabado su cola de construcción. Muy bien. ¿Dónde veis vosotros? Os estáis reuniendo en Mitra. De acuerdo. Vamos a ver. Vosotros estáis en el Tiki. De acuerdo. Y por aquí estas otras naves se están reuniendo en nuestra capital. Vamos ahí. Vamos aquí. De acuerdo. Todas vienen para acá. Porque es el punto de reunión. Muy bien. Venga. Pues voy a sacar de aquí algún otro destructor. Clase Nostromo. Vamos a ir forjando una segunda flota. Esta otra quiero revisar cómo está. Vale. Veis de camino ya a la órbita. A ver si os asentáis. Que ya va tocando. Y voy a mejorar algunas granjas hidropónicas en nuestros planetas. Para que no se produzca ningún descalabro a nivel alimentario. Hay que cuidar a la población de nuestro imperio. Que no les falte comida. Es algo básico. Pero queréis ponernos aquí. Ya estáis. Primera flota de combate. Hombre. De acuerdo. Esperamos un tiempo. En puerto espacial. No tenemos aquí ningún puerto espacial. Qué mal. Pues vamos a levantarlo. Pensé que teníamos aquí uno. Y no es el caso. Así que si más demora nos ponemos con ello. Mitra. Superficie. Granjas. No podemos mejorar ninguna. Buena noticia. Vamos a ver. Hombre. Espérate un momento. Tenemos aquí un sitio del pasado que podemos mejorar. Aforo de hipercomunicaciones. Pues vamos a hacerlo. Tiene un mantenimiento de más tres créditos energéticos. Pero nos merece mucho mucho la pena. Vamos a levantarlo. Adelante. Y por aquí. Pues hombre. Este ha perdido el científico básico. Vamos a modificarlo. Que sea un laboratorio por ejemplo de ingeniería. Ahora andamos con ingeniería en cola. Vamos por aquí. Instalación de ingeniería por favor. Ketrus Primus. Necesito estas granjas hidropónicas. Con más nivel. Ahí. Eso me gusta más. Y vosotros. Vamos a mejorarlo directamente. Aforo de hipercomunicaciones. También. Y Gil Prim Primus. ¿Qué tal andáis? Bueno. A vuestro ritmo. Por lo que veo. Pero el que veáis a vuestro ritmo. No implica para que construyamos por aquí. Pues una granja hidropónica básica. Y aquí pues otra. Este hombre está a punto. Hongo. Champiñón. Más que hombre. Pero en granja hidropónica. Venga. Vamos a ir construyendo una granja hidropónica. Porque en breve ya estará disponible este habitante. La segunda flota de combate. Empezamos a forjarla en este mismo momento. Nos haría falta pues un almirante para la flota. En el momento en el que terminemos de investigar en sociedad el estado viviente. Pues podremos incluso reclutar un nuevo almirante. Construcción completada por aquí. De acuerdo. Y construcción completada en la estación de Mitra. Líder ha ganado un nivel. Gobernador Autónomos Drone 54. Genial. Quiero ver esta nave de construcción. ¿Cómo lo llevas? Nave de construcción. De momento no tienes más tareas pendientes. Por lo que se desprende. Necesito mejorar esto. Necesito volver a recolonizar toda esta zona. Para paliar ese desfalco que nos ha ocasionado el perder toda la población de estos planetas. Ha sido un malapalo bastante grande. Me lo esperaba. Pero claro. Una cosa es que te lo esperes. Y otra cosa es que cuando llegue te asuste o no te asuste. En mi caso sí. En mi caso me ha asustado porque vi leches. ¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos cargado ya por completo a estos planetas y a sus habitantes. Hemos analizado los restos de Nasira. Impulsores de masa. Avance más 30%. Contramedidas activas. Avance del 10%. Pos quemadores. Inveciación en física y ingeniería. 55 y 50 puntos respectivamente. Genial. Nave científica que estás por aquí abajo. Ya que estás venga. Investiga. Este sistema Nasira. No te cortes. Y nave de construcción. De momento te voy a mandar a la órbita de algún planeta. Porque por aquí no veo yo. Aparte de minerales. Que eso siempre viene bien. Pero no quiero excederme con la construcción de estas estructuras. Que hay que mantenerlas. Y de momento andamos bien de créditos energéticos. Pero tampoco me apetece andar muy pelado. Autónomos Drone. Venga. Investiga esa anomalía que acabas de encontrar. Mientras que nos vamos aquí a la capital. Entrar en órbita. Hombre. Ya que estás. Pues voy a mejorarte. Anomalía que hemos detectado por aquí. ¿Vosotros qué tal lo lleváis? Ya estamos colonizando el nuevo planeta. Y la construcción de este puerto espacial. Vale. Esto va bien. Le quedan cinco meses. Teniendo en cuenta el tipo de estructura que es. Pues hombre. Va a buen ritmo. La verdad es que. Ya os lo he dicho alguna vez. Pero es que es una pasada. Para meterse en el juego. Y ver este espectáculo de naves y de estaciones espaciales. Es que es una preciosidad. Antiguo marcador de exploración. Hemos localizado un pequeño transmisor de corto alcance. En la superficie de Nasira 1B. Parece un antiguo marcador de exploración. Colocado aquí hace eones. Para señalar un gran depósito de metales preciosos. Obviamente los mineros nunca vinieron a recogerlo. Ya que el depósito sigue aquí. Bueno. ¿Y qué hacemos entonces con esto? Fascinante. Pues no hacemos nada. Le da una unificación a este planeta. Y nada más. Un mundo yermo inhóspito. Flota mejorada. La nave de construcción ya está mejorada. Gilprimprimus ha acabado la cola de construcción de superficie. Genial. ¡Hombre! Mira. El refugio de nave reciclada. Que es muy cochambroso. Vamos a mejorarlo. Directamente. No nos lo pensamos. Además andamos bien de minerales. Así que nos lo podemos permitir. Y vamos a ver si está mirando yo por aquí. De acuerdo. Esto va en condiciones. Y esto ya empieza a pintar mejor. Esto ya empieza a pintar mejor. Lo único que hay que empezar a construir aquí. Pues un montonazo de estaciones. Es del copón. Del copón. Porque este sistema es muy rico. También este otro. Tiene un montonazo de cosas que extraer. Vamos a ver. Nave de construcción. ¿Dónde porras estás? En Etiqui. De acuerdo. Es un nombre gracioso este. Para un sistema. Venga. Construir estaciones mineras 720. ¡Uh! Estaciones de investigación 180. Vamos a empezar por las estaciones de investigación. Me interesa darle alegría a esto. Venga. A por ello. Vamos a darle prioridad a las estaciones de investigación. Hombre. Son unos cuantos puntitos. Muy muy ricos. Tres por aquí. Otros tres por acá. Podemos incluso sacar unos cuantos cristales yuránticos. Que ya teníamos. Pero bueno. Nunca viene mal tener un excedente. Y vamos a ver. Nave científica. Te tengo por aquí totalmente olvidada. Y no puede ser. Tenemos algún proyecto por aquí disponible. riquezas minerales. ¿Dónde está este proyecto? Retener seguimiento. De acuerdo. Sería este. Sería este. Aquí no podemos entrar. Nave científica. Mira a ver si puedes dar el salto y sondear este sistema. Mira a ver si puedes hacer eso. Diario de situación. Algún otro. Precursores irasianos. Base. Estación completado por aquí. Puesto de escucha. Base minera completada. Seguir en el mapa. A ver. Tenemos todavía esto pendiente también. Bien. Pues entonces. Cuando termines de hacer lo que estés haciendo por ahí. Proyectos de investigación. Vale. Nada. No he dicho nada. La colonización va todavía para 10 meses. Es un proceso lento. Como podéis comprobar. Lleva su tiempo. Desarrollar toda una colonia desde cero. Y por aquí esta anomalía que se nos presenta como una oportunidad que vamos a investigar. Y además está estupendo porque es solo un 0% de probabilidad de riesgo de fallo. Así que genial. Ah. Y tenemos a alguien por aquí que necesita que le construyamos una estructura. Este es el planeta concretamente Aciles Primus. De acuerdo. Vamos a ver que podemos levantar por aquí. A ver que te asigno yo aquí. Aciles Primus. Una granja hidropónica. Podría estar bien. Por eso de que andamos un poquito mal de comida por aquí. Y no tenemos muchos excedentes ahora mismo en todo nuestro imperio. Tan solo 6 unidades. Vamos a construir por aquí una granja hidropónica. Aparte que este planeta tampoco tiene muchas granjas. Tiene por aquí una, por aquí otra. Proporciona 15 en total. Pero vamos, teniendo en cuenta ese déficit que tiene de alimentos. Vamos a darle un poco de alegría. Nave de construcción en el sistema Talandra. ¿Te tengo parada? Pues te voy a dar ahora mismo ocupación. Ya que podemos venirnos para acá. Al sistema IOLAN, por ejemplo. Vamos a ver cómo podemos apañarnos por esta zona. Unos cuantos minerales por aquí. Sí. Estación minera de inmediato, por favor. Bueno, de inmediato. En cuanto puedas venir para acá. Y por aquí. Unas estaciones de investigación para obtener estos cuatro puntitos. Que son siempre bienvenidos. Podemos también darle uso a esto. Ve por aquí. Y esta nave de construcción que tenemos aquí mismito. Aquí mismo. Vamos a ver. ¿Qué más te puedo asignar? Había visto yo unos créditos energéticos realmente ricos. Como pueden ser estos. Construir estación minera por aquí. Cuando termines tus tareas pendientes. Que de momento son tres tareas las que tienes. Y estos otros minerales vas a extraerlos. Después ya iremos construyendo más estructuras. Si se dice el caso. O si no vemos nada más interesante. Más jugoso. Que llevarnos a la boca por esta zona. Que seguramente si encontremos cosas bastante curiosas. Por ejemplo aquí. Aquí también podemos empezar a construir estos puntos de investigación. Que son siempre bienvenidos para nuestro imperio. Y nosotros vamos a ir dejándolo de momento. Con este pequeño descalabro que nos ha ocasionado la pérdida de estos mundos. Que habíamos conquistado recientemente. Y es lo que tiene. Que si nos comemos a todos. Pues acaban desapareciendo. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.